¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén disfrutando sus vacaciones y pues que me estén acompañando aquí mientras yo los acompaño, mientras nos acompañamos mutuamente a, pues, estos videos que hago en vacaciones. Y, bueno, a partir de la siguiente semana, me parece que toda la semana que viene sí, voy a hacer un video diario sobre, o sea, los videos normales, pero muchas historias, así que les voy a poner de muñecas, de juguetes, de, pues, de todas las cosas. Ya ven que antes hacía de que historias de terror de Instagram, luego de Facebook, de Snapchat, de bla, 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 entonces como que quiero retomarlo, a ver a ustedes qué les parece. Pero, bueno, el día de hoy les tengo una cosa preparada, algo que vi, porque es como algo importante, de alguna manera, que está pasando en Estados Unidos, sobre todo, porque todo esto es en inglés, entonces yo se los voy a traer en español para ver qué es lo que está pasando. Ahora, yo les pregunté por Instagram si conocían algo de esto, entonces si no me siguen por allá, yo les recomiendo que me sigan, aquí van a estar apareciendo mis cuatro redes sociales oficiales. Ustedes me pueden seguir por allá para que no se pierdan como este tipo de cosas que de repente les pongo por allá. Y muchos me dijeron que no, que no tenían ni idea y, bueno, entonces yo aquí les voy a platicar todo desde cero, espero. Bueno, entonces íbamos a explorar al mismo tiempo. Yo no me quise meter como mucho a la página, pero sí vi como dónde me tengo que fijar, pero yo aquí se los voy a enseñar. Y esta página es totalmente segura, si ustedes se quieren meter a investigar un poquito, indagar, también lo pueden hacer. Así que, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y estoy muy contenta de tenerlos aquí, como ya les he dicho en otras ocasiones, somos una comunidad muy bonita y se los agradezco mucho, los quiero muchísimo también. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque viene raro, así que adelante. Ok, entonces por Instagram les puse justamente esta imagen y yo les preguntaba si ustedes habían escuchado algo sobre eso. Ahora, el 96% me pusieron que no, que no tenían ni idea de qué era esto, así que yo aquí se los voy a contar. Se supone que este es un show como de Muppets, que supuestamente era como de los años 1979. Yo la verdad es que cuando yo vi así como que los canales de personas que hablan inglés que decían y mencionaban este show, a mí no me resonó. Pues la verdad es que yo conocía otros shows, como pues el show de los Muppets, de Barney, todos esos, ¿no? Todos los que tenían que ver así. Y yo nunca había escuchado nada de esto. Incluso yo viví unos meses en Estados Unidos cuando estaba chica y yo no me acuerdo de haber visto este show que se llama Welcome Home. Ok, entonces aquí las personas decían como, no, este show que está bien bonito, no sé qué, yo me quedaba como, ¿de verdad? Cuando tú googleas Welcome Home Puppet Show, que es así como, pues se llama porque son de puros Muppets, no te aparece en sí nada del show, ¿ok? O sea, nada más es como videos que están analizando, hablando del caso y una página oficial que enseguida nos vamos a meter, que es donde les digo que voy a meterme ahorita. Junto con ustedes. Pero bueno, entonces yo descubrí, les digo, yo no sabía nada. A pesar de que otras personas decían que sí, que sí existía. Cuando yo me puse a googlear, a ver, quiero ver como que de dónde empezó el show, bla, bla, bla. Aquí lo que me arrojó fue, aquí hay una pregunta relacionada que se los voy a poner en pantalla que dice, ¿era Welcome Home un show real? Y aquí ponen, desafortunadamente, Welcome Home no es un show real de la televisión y nunca ha sido. Y que realmente esto es como inspiración de Plaza Sésamo. También como donde se pueden ver los capítulos y no hay como que ningún, pues sí, ningún episodio que yo pueda ver. Nada más hay como que shorts así chiquitos y demás. Entonces, bueno, de entrada podemos ver que esto no fue cierto. Lo que me llama la atención es por qué otras personas hablan como si el show sí existiera. Pero bueno, entonces les digo que hay un sitio oficial que se llama What's Welcome Home o Welcome Home Page, bla, bla, bla. Entonces, es este a donde nos vamos a meter el día de hoy porque aparentemente hay muchas cosas turbias dentro de esta cosa. Así que, como lo hacemos en otras ocasiones, vamos a estar grabando pantalla al mismo tiempo que me están viendo. Como les digo, no me he metido a la página como tal, pero como estuve viendo videos para ver, pues sí, tener una base, ¿verdad? De dónde saber cómo traerles este video, pues más o menos vi dónde es que tengo que buscar. Déjenme agarrar mi mouse. Ok, entonces ya lo tengo aquí. Ok, ya estamos grabando aquí. Entonces, bueno, esta es la página oficial. Entonces, nos vamos a meter a ver qué tal. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, se supone que este es el personaje principal, ¿ok? Y aquí dice Welcome Home, como se supone que se llama el show. Pues está todo muy colorido, la verdad es que parece como algo de niños, ¿verdad? Si nos vamos hacia abajo, podemos ver algunas animaciones aquí. Y aquí dice como, pues que te puedes como meter al vecindario para saber sobre las pequeñas personas que viven ahí, como las personas que viven aquí. Y Wally es él. Él se llama Wally, que es el principal. Entonces, bueno, aquí ya dice que este es el sitio oficial como de Welcome Home y que eres libre de explorar pues toda la página y aprender más sobre el show de marionetas. Y que ahora, dice aquí, que ahora está perdido como en la oscuridad. Ok, porque supone que es como un show perdido, o sea, ya no, por eso no puedes encontrar nada porque supone que está perdido, pero sí hay personas como que lo recuerdan. Entonces, ahí no entiendo bien. Pero bueno, más adelante vamos a ver por qué. Y gracias por visitar. Aquí están las páginas. Sí, le puedo picar en Welcome Home, bla, 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 bla. Ok, y aquí dice Welcome Home Neighbor, o sea, bienvenido a casa vecino, pero bueno, Welcome Home es el nombre del show. Y dos millones, bueno, más de dos millones y cientos mil personas se han metido, imagínense. Y estos son todos los personajes que hay. Este es el principal, como les dije, y se supone que todos estos, pues, están viendo como el número de personas, ¿no? Entonces, gracias por ser así, primero nos metemos al vecindario para conocer a los personajes. No voy a entrar mucho como en detalle de lo que dice, simplemente vamos a ver. Aquí lo primero que podemos ver es que la casa que está en el centro, como que sigue al mouse, o puede ver todas las casas. ¿Ven cómo? Vuelta hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ok. Aquí dice, la información que está aquí, son como ilustraciones de páginas y mercancía vieja. Y la información está sujeta a los cambios. Y fíjense cómo tiene, fíjense aquí, ¿eh? No sé si alcanzan a ver, pero cuando yo paso por encima, para seleccionar lo que está diciendo, hay una X en blanco y luego una arriba, ¿saben? O sea, hacia simple vista no se ve, pero si lo paso, aquí se nota que hay una X. Pero dice, y expandir, pues, ok. Está raro, pero ese es un detalle. Ok, entonces, vámonos aquí. El primero es Howdy, que es una... Ay, ¿cómo se dice acá, Trupilar? Una oruga, pues tiene muchos pies. Entonces, bueno, les digo, aquí está la información. Si ustedes se quieren meter a ver como más o menos qué es lo que hace, pues, aquí está. Ok, y tiene una tiendita, como pueden ver. Howdy Place, ok. Vámonos con esto, ¿qué es? ¿Qué? Ah, una oficina de correos. Este sí es un humano, ¿verdad? Y se llama Eddie. Y, pues, bueno, tiene su oficina postal. Quiero ver si hay algo así como lo blanco que vimos, pero no. Ok, entonces vamos atrás. Después, vamos a esta casita. Este se llama Barnaby, que me supongo que es un perro. Pues sí, ¿no? Para ese perro, azul. Ok. Y tampoco hay nada de lo blanco. Dice que este es el... Ah, que es un Beagle, ¿ven? Sí, entonces sí es un perro. Y que es el personaje más divertido de todo el... ¿Qué fue eso? ¿Escuchan con voz de niño? Este... Bueno. Este es el personaje más divertido, seguro. Bueno, vámonos a la granjita. Aquí hay un gallo que se llama Poppy. Y, bueno, pues no dice nada. Bueno, aquí dice que... Poppy vivió con su familia en un nido. Pero como que lo quitaron. Ah, no. Que el árbol donde vivían, este, como que lo... Pues sí, lo talaron. Hasta... Bueno, y que se tuvo que mover a una granja vacía. No, dice que no... Bueno, yo digo que es una gallina, pero que dice que todavía no se tiene claro qué tipo de pájaro es. Porque dice que tiene un poco de flamingo en el lado de su padre y un poco de gallina del lado de su madre. Ok. Está raro. Vámonos con el siguiente, que este es Sally. ¿Esto qué es? Es un sol con patas. Bueno. Está bien. Vámonos con este de acá. Este es Frank. ¿Qué es esto? Ay, esto está muy raro. ¿Qué es? No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, le encantan las mariposas y leer. Pero qué tipo de cosa es, no tengo idea. Bueno, ok. Vámonos a la última casita que está alrededor, que es esta. Y esta se llama Julie, que también me imagino que es una niña. Ok. Dice que es la persona más feliz. Y vámonos con la casa de medio, que obviamente esta tenía que ser la casa de medio, la del más importante, que es Wally. Oigan, miren, aquí hay un signo de interrogación. ¿Ya vieron? Pero bueno, dice... Ay, no le... Ah, no sé. Aquí, si se fijan, no hay información completa como los otros personajes. Y aquí hay un signo de interrogación, pero no le puedo picar. Nada más lo puedo seleccionar. Pero bueno, dice que Wally es el vecino más amistoso y el mejor pintor. Con una sonrisa... Con esa sonrisa es difícil como que alguien esté en desacuerdo con él. Hace amigos fácil y el show es alrededor de este vecindario y de él. Wally es feliz de tender una mano de ayuda. Y luego dice, pero tú eso ya lo sabías, ¿verdad? Y les digo con un signo aquí. ¿Eso qué significa? Pues no sé. Entonces aquí dice Goodbye. Que si se fijaron en los otros dice Go Back. O sea, para que vuelvas al vecindario. Pero este dice Goodbye. Bueno. Entonces. Aquí no hay nada como para ver. Y acá tampoco. Nada más está X rara. Ahora. Según. Vamos a buscar en About Us. Y aquí. Pues te cuentan más o menos como nos. Y nosotros. Nos llegaron unos... Como documentos. Donde era todo lo perdido. Como dibujos perdidos y demás. Sobre el show. Y pues que ellos como que... Pues sí, le pusieron como que trabajo en recuperar todo lo que decía. Que les encantan los mensajes de Wally. Bla, bla, bla. Si se fijan, aquí no hay nada como... De eso blanco que veíamos. Y bueno. Entonces nos vamos a las preguntas frecuentes. Entonces preguntan. La primera pregunta que hay aquí es. ¿Quiénes son ustedes? Entonces dice. Por razones personales. Vamos a permanecer anónimos. Por nuestra propia seguridad y bienestar. Y luego dice. Pero nosotros queríamos recuperar Welcome Home. Porque es nuestra... Seguridad... Nuestro número... Prioridad número uno. Y aquí no hay nada. Ok. Entonces. ¿Cómo fue que empezaron con su research? O sea, con su búsqueda de Welcome Home. Y aquí sí hay algo, miren. Primero dice. Para ser honestos. Pues todo pasó como... Sin esperarlo. Toda la información encontrada en esta website. Fue extraída de documentos. Que pues habían sido como... Cubiertos. Y luego dice. Estamos agradecidos de ser los primeros en empezar con esta... Pues sí, con esto, ¿no? Pero luego en blanco. Que si se fijan, volvemos a quitar lo azul. No se ve. Pero si lo seleccionamos. Aquí dice. But it hurts. O sea, pero duele. Luego dice. ¿Cuáles son las ilustraciones? O sea, ¿cómo se veían las ilustraciones cuando ustedes las recibieron? Entonces aquí dice. Todos como que material en papel. Que estaban así como... Todos hechos bola. Y que estaban cubiertos en pintura y tinta. Después de esto, los voluntarios han como restaurado y recreado. Todos los documentos que han sido encontrados. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es el original. Que sí se ve horrible. Dice el original que estaba como en estado destruido, ¿no? Y así es como ellos lo reconstruyeron. Se supone que esto es esto. Vamos a ver si tiene eso blanco. Ah, no. Ok. Y aquí. Tampoco. Entonces dicen. Estos voluntarios también han hecho así como que... Pues sí. Así como algunas ediciones y bla, bla, bla. Entonces aquí no se ve... ¡Ay, quítate! No se ve nada tampoco. Bueno, vamos a dejarlo así para ver más rápido, ¿no? Entonces dice... ¡Ah! Fíjense. Ok. Aquí dice. ¿Por qué es que hicieron este website? Y si se fijan aquí no se entiende bien. Vamos a quitarle. Ok. A ver si seleccionamos primero... ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! A ver. Lo primero que dice es... Cuando desenvolví la primera carta, lo sentí, lo escuché. Open, open, open. Así como ábrelo, ábrelo, ábrelo. Lo quiero afuera. Lo voy a tener afuera. Ah, o sea, como que la carta, ¿verdad? Pero si lo quitamos y seleccionamos todo lo demás hasta acá... ¡Ay, no le entiendo qué dice! No entiendo, pero... O sea, nada más puedo seleccionar lo que les digo que está como encimado. Pero luego acá dice... ¿Duele? O sea, es todo como ¿Duele? ¿Hacer el website? O sea, primero como que le están diciendo que cuando él estaba desenvolviendo el sobre... Pues algo le decía como ábrelo, ábrelo, lo quiero afuera, no sé qué. Y luego... O sea, eso está como oculto. Pero luego lo demás dice así como de que... No, nosotros queremos como ayudar a que siga existiendo esto, bla, 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 y... No sé, pero luego acá dice... Este, pues sí, como que ¿Esto duele? Ajá. Pero no puedo leer lo que dice atrás. A ver. A ver, miren, no me dejan ni seleccionarlo. Ay, what the fuck. Bueno. Acá hay otra pregunta, pero nos vamos a pasar a esta que también tiene algo... Diferente, algo en blanco. Dice... ¿Sabes cuántos episodios de Welcome Home hay? Y dice... Desafortunadamente, no. Hemos recibido algún... Pues sí, algunos como episodios, pero no el catálogo completo de todos los episodios. Dice que tienen estimado que la última vez que se transmitió algún episodio fue en 1974. Pero eso solo lo saben porque es la fecha más reciente que tienen de todo... Pues sí, de todo lo que recibieron. Y luego dice en blanco. Los números son difíciles de leer. A veces ni siquiera los podemos ver. Ok. Entonces acá le preguntan... ¿Se pueden agregar como más personas al equipo? Y dicen... En el momento no estamos aceptando nuevos... Pues sí, nuevas personas. Y luego preguntan... ¿Cuál es tu residente favorito? Y dice que todos los del equipo dicen que su favorito es Wall-E. Ok. Entonces ya no hay más. Ok, déjenme ver. Ok. Entonces ya no hay nada más. Vamos a ver... Esto de Guestbook. Se supone que aquí puedes dejar como tu comentario. Aquí escribes tu nombre y aquí escribes el texto. Ahora vamos a visitar el Guestbook. Aquí hay gente que le pone... Excelente arte. Qué bonito mundo. Wall-E es muy guapo. Vamos a seleccionar. Aquí hay una persona que dice... Where... Where am I? ¿Dónde estoy? Quiero ver... Ok. Estamos seleccionando todo. A ver si pasa algo. Y les digo... ¿Qué hay personas que ponen de qué? Estas personas se llaman Sally. No sé por qué de repente algunos tienen así como dibujitos. Pero bueno, dice... Creía que ya estaba totalmente perdido este show. Pero este website lo ha como... Traído de nuevo. Y recuperado mis memorias de la niñez. Y bla, bla, bla. Ok. Vamos a seguir. De repente hay personas así como... ¿Qué está pasando? Ay... Está difícil, ¿eh? Ah... Seguimos... Digo como que seleccionando todo. A ver si... Hay un montón de comentarios. De repente unos más grandes. Pues ya no pude ver. Ah, miren. Hay más páginas. Órale. A ver. Vamos a ver. Ahora vamos hasta la página 8. A ver. Déjame seleccionar. Ah, ya no me deja. ¿Cómo le pongo seleccionar todo? No tengo idea. A ver, déjame empezar de acá abajo. Híjole, no me deja. No. No. No sé si hay algo escondido por aquí. Yo como que había visto que aquí era donde nos teníamos que fijar en algo. Pero no me deja seleccionar nada. Bueno, entonces ya por último. A ver unos anillos nada más para ver si hay algo. Están hablando como del proyecto. Y la última actualización fue en enero de este año. Y los links. Miren, no le puedo picar. Se supone que estos son los links. Pero no le puedo picar a ninguno. Más que a este. Se supone que son como banners que hicieron, no sé. Entonces, como les dije, este show, pues nunca existió. Por lo que básicamente se puede creer. Y sí, de hecho, si ustedes buscan. Esto es totalmente un ARG. Donde ustedes le tienen que buscar hasta que le encuentren algo. Si se fijan, las pistas no están así a simple vista como ustedes pueden creer. De que se van a meter y no, se supone que todo es como un... ¿Cómo les puedo decir? Como un rompecabezas. Como una historia de ARG, ¿no? Entonces, pues supongo que por eso ellos ponen... Puede estar sujeto a cambios porque puede ser que le metan más cosas conforme vaya pasando el tiempo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Yo lo que entiendo como que el personaje, el principal, es el que les está diciendo como... Hace esto, bla, bla, bla. Y como a ellos les duele... Trísticamente, ya ven lo que ponían de que duele y dole o no sé qué. Pues a lo mejor lo están haciendo así. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Bye. Chau.